Como todos los días en el Show de la Red, tenemos invitados, obviamente, a través de las redes sociales, y en este caso lo tenemos a Agustín Caleri. No sé si Caleri está en Buenos Aires haciendo la cuarentena. Agustín, ¿cómo estás? ¿Buen mediodía? ¿O si estás en Río Cuarto? ¿Qué tal? Buenos días. Estoy en Río Cuarto, por suerte. Bien, llegaste justo a salir para el imperio, digamos, ¿no? Para hacer la cuarentena en casa. Sí, sí, volvimos de Copa Davis y de Colombia, y bueno, ahí nomás, a la semana, semana y media, entramos todos en cuarentena, así que a quedarse acá en casa. ¿Cómo está el tenis en medio de la cuarentena? Hablábamos recién con Diego, por una cuestión de sentido común, lo que es el fútbol en la Argentina, ¿no? Pero el tenis, con tantos clubes, tantos jugadores por distintas partes del país, con esta cuarentena, ¿cómo imaginan? Porque el tenis te dicen, che, salvo los que juegan torneos con gente en la tribuna, que de hecho no son muchos, jugamos a 30 metros de distancia, ¿qué drama podría llegar a haber para volver a jugar pronto? ¿Al aire libre, incluso? No, sí, la verdad que la situación es compleja, como todos los deportes. Por supuesto que tanto la federación del interior, como los clubes de todo nuestro país, y los profesores de tenis no la están pasando nada bien. Porque bueno, hay que estar en casa, con la cuarentena. Yo creo que por más que el tenis es un deporte al aire libre, no significa también que no te puedas contagiar, ¿no? Porque no se sabe si uno puede contagiarse con la pelota de tenis, que uno lo toca y poder trasladar el virus hacia la otra persona, por más que esté a una distancia de más de 10 metros jugando. Pero bueno, las posibilidades, yo siempre estoy en contacto con el ministro de Deporte, con la secretaria de Deporte de la Nación, y bueno, siempre trasladándole la problemática de todos los profes, de los clubes, de la federación del interior, que bueno, ellos también me trasladan que todos los deportes están en la misma situación y que no es fácil, pero bueno, hay que aguantar un poco, que es un momento donde todos nos tenemos que cuidar. Agustín, generalmente nos vamos yendo siempre para el lado del fútbol y siempre esta cuestión de cuándo vuelve el fútbol, cuándo vuelve, si hablaron o no hablaron. Diego, vos como presidente de la Asociación Argentina de Tenis, me imagino que estás en contacto con absolutamente todos los presidentes de las federaciones y un montón de gente que se trata de comunicar para tratar de saber cómo se va a resolver el año, no solamente cuándo se vuelve, sino cómo va a ser a futuro. ¿Cómo es eso de coordinar toda esta cuestión de todos los presidentes de todos los clubes para poder llevar a, como bien lo dijiste, transmitirle al Ministro de Deporte de la Nación la inquietud que tenga cada uno? No, lo que pasa es que hoy hay muchas herramientas para primeramente. Estoy siempre en comunicación directa con los presidentes de las federaciones vía videoconferencia, donde ellos me estralan también la inquietud que están teniendo cada uno en su territorio, con los clubes, con los profesores. Y bueno, todo el mundo tiene mi león, me llaman por teléfono, hablamos, dialogamos. Lo importante es escuchar y tratar de poder ser el comunicador de los que realmente son las personas que en este caso sería el Ministro de Deporte, Matías Lament. Y bueno, estamos tratando de ver cómo podemos salir de la situación. También he hablado con varios presidentes de fútbol, de los equipos importantes como River, como Boca, como Racing, con el presidente San Lorenzo y estamos todos en la misma. Yo creo que de a poquito se va a ir saliendo, es algo que ninguno tiene el conocimiento de cómo manejar una pandemia. Yo creo que el presidente está rodeado de muchos especialistas y yo creo que de a poquito se va a ir liberando actividades. Si fuera por mí, ojalá que el tenis se libere lo antes posible, porque la verdad que la necesidad de, como decía recién, de los profesores de los clubes y de la federación donde empieza a haber actividades es importante. A nivel internacional yo creo que va a ser muy compleja la situación. Yo creo que si no se logra conseguir una vacuna, como estaba escuchando, que supuestamente en Oxford en agosto abrió una vacuna, va a ser muy difícil que este año haya tenis internacional. Sí, yo creo que puede llegar a haber tenis doméstico, como se dice, a nivel local, a nivel nacional. Y bueno, ahí estamos evaluando nosotros la posibilidad de poder empezar a abrir ciertos canales como para poder tener actividad para nuestros jugadores profesionales y los no profesionales también. A propósito de esto, ¿han pensado en elaborar alguna suerte de protocolo, Agustín? ¿O algún dirigente, como decía Diego recién, de alguna federación, te elevó algo, como decía, no sé, juguemos con guantes, por esto que decías, si la pelota te transmite el virus. Entiendo que jugar con barbijo es imposible, ¿no? Porque te agitarías de una forma que no, 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 es imposible, no hay forma. No, no, yo creo que sí, estamos evaluando un protocolo, yo creo más que todo para la vuelta a los clubes, porque bueno, el tenis yo creo que al haber una gran distancia y en los cambios de lado, que uno vaya por un lado, otro que vaya por el otro, o sea, en realidad, que donde no haya ningún tipo de contacto cerca entre los jugadores, no lo digo a nivel de partido, sino también de profesor-alumno. Yo creo que estamos elaborando en la Ciudad Argentina de Ténis un protocolo con los infectólogos del Senar, y yo creo que, bueno, todo el mundo lo está haciendo, el mismo taller presentó uno, yo creo que todos están buscando la solución y viendo la posible salida en cada deporte que a uno le toca. Pero bueno, va a ser compleja la situación, yo creo que hay que estar atento a lo que dice el presidente, también dijo que va a depender mucho de cada provincia el salir de la cuarentena de forma ordenada, así que bueno, estamos atentos a todas las posibilidades. Agustín, ayer hablábamos con Agustín Pichot en esto de querer lanzarse como presidente del World Rugby, y bueno, hablábamos un poco del profesionalismo en el rugby, cosa que por ahí es más lejano lo que sucede con el tenis, pero la pregunta es porque por ahí uno siempre entra en la duda, ¿cuántos tenistas argentinos pueden vivir de lo que hacen, del tenis? ¿Cuántos habrá prácticamente? Sí, yo creo que nosotros siempre manejamos como un ranking, es decir, de tal ranking yo creo que uno puede llegar a vivir del tenis, a nivel jugador profesional, yo creo que un jugador que está hoy por hoy 120 puede vivir en el tenis, ya después es más difícil, porque lo que pasa es que el tenis se gasta mucho también, vos pensá que todo lo que es pasaje de avión, pasaje de tus entrenadores, si llevas a un acompañante, sea un amigo, sea tu novia, sea tu esposa, también lo tenés que pagar, las habitaciones extras, si vos querés dormir solo o querés dormir con el entrenador, también lo tenés que pagar, o sea, se gasta mucho en el tenis, entonces, es muy difícil decir, bueno, puede vivir tranquilo o se puede vivir de tenis, es difícil, un número exacto de qué ranking uno puede vivir de tenis, pero yo creo que también se invierte mucho. ¿Sabés por qué le pregunté? Porque claro, ayer hablábamos del desarrollo del rugby, esto de tratar de llegar a más lugares, y el tenis prácticamente con el fútbol, con el básquet, es un deporte que desde los más chiquitos ya adquieren esas ganas de agarrar una paleta, una raqueta, lo que fuera, obviamente no es lo mismo que ser profesional, pero lo tenemos inmerso, y después cuando empezás a crecer, claro, se hace más dificultoso por la cancha, por lo que es la raqueta en serio, por aprender a jugar. Aparte, hasta en algún momento la altura era un problema, pero ya Schwarzman nos quitó ese mito, se puede, se llega. No, sí, sí, yo en mi época también había jugadores que eran, digamos, tenían la misma estatura que Schwarzman, que eran dos belgas, que eran hermanos, que eran los hermanos Rokus, que Olivier jugaba bien, Christophe también, pero el mejor era Olivier, y eran bajos también, pero sí, yo creo que hoy el ser, digamos, el tener menos altura que otro, digamos, no te representa como, como una desventaja, yo creo que el peque contrarresta su altura, con la gran movilidad de pierna que tiene. Totalmente, y en esto del desarrollo, digo, de llegar a lugares que por ahí es más difícil, en esto que decís, no es un deporte caro, pero no sé, pensaba en el ATP 250, que se realizó en Coro, que hubo un montón de gente, que pudo acercarse a ver este torneo, y que le agarra el gustito, de decir, che, ¿por qué yo no podría? ¿Por qué yo no intentar? Y esto de hacer crecer el deporte, ¿qué significa eso? Claro, uno se da cuenta que había gente del público del tenis, y gente que creo que en su vida había visto una raqueta, había visto un polvo de ladrillo, ¿no? Y se vio seducido por ir al Córdoba Open. Sí, a nosotros nos interesa que la gente que empiece a jugar al tenis, pero no pensando en un jugador profesional, sino que sea un jugador social. Profesional después verá, si sos o no sos, cuando vos sos chico, van pasando los años, y vos ves si te da, digamos, las cualidades técnicas, físicas, y mentales también, porque necesitas las tres cosas para poder ser jugador profesional, pero a nosotros nos interesa que haya más jugadores sociales, que se agrande esa masa, y yo creo que algo muy importante que estamos logrando es tratar de poner el tenis en la currícula escolar. Ya en la ciudad de Buenos Aires y en el municipio de Hulingham ya tenemos jornadas extendidas de tenis, yo creo que los deportes donde más crecen es los deportes que están en la currícula escolar, y hoy estamos empezando a probar con el tenis, bueno, desgraciadamente esta pandemia nos frenó, pero este año íbamos a estar casi en 30 escuelas en el municipio de Hulingham, escuelas públicas, y también en la ciudad de Buenos Aires, así que yo creo que es una buena prueba para demostrar que también el tenis se puede llevar a las escuelas, y no necesariamente necesitamos una cancha de tenis para poder realizar la actividad. De hecho también querés llevar el tenis a Boca, Agustín, ¿no? ¿Charlaste algo con la mea de eso? Sí, sí, cuando yo tuve la oportunidad de ver Boca Talleres ahí en la semana del torneo de tenis, en la ATP de Córdoba, bueno, estuve charlando con Jorge, y lo primero que me dijo es que quiero hacer cancha de tenis, porque sé que Jorge quiere tratar de poner más deporte en Boca, y uno es el tenis, así que sí, el otro día también estuve chateando con él y me siguió diciendo de que cuando pase todo un poco lo del tema de la pandemia, que si quieres juntar conmigo a ver cómo podemos llevar a cabo el proyecto de tenis en Boca Juniors. Esto que hablabas vos recién, ¿no?, de lograr el tenista social, más allá del profesional, que después veremos si llega o no, ¿ustedes cómo lo miden? ¿Es como un club que mide socios en cuanto a la cantidad de federados? O sea, ¿se trazan como objetivo de decir tenemos que terminar el año con 11.000 federados, 12.000 federados, que me reporte Córdoba que hubo 1.000 federados más? Digamos, porque ¿esa es la fidelización del jugador, por decir de alguna forma? Sí, no tanto el afiliado, sino la cantidad de chicos que empiezan a jugar al tenis. Y un poco nos marca también lo que son el tema de los torneos regionales, los torneos abiertos, que antes se llamaban provinciales y después los nacionales. Yo creo que uno de los grandes cambios que hicimos fue una nueva regionalización de nuestro país, porque antes, imaginate que en la misma región estaba Jujuy con Misiones, imaginate que no tiene nada que ver a nivel región Misiones con Jujuy, entonces al padre se le hacía muy costoso poder trasladar a su hijo con todo lo que representa el gasto de hotel, de alimentación, de trasladarse, sea vía terrestre, vía aérea. Entonces, de esa forma, regionalizándolo, el chico viaja menos, a la familia o al padre le sale mucho menos, y ahí es donde tuvimos un crecimiento de entre 30 y 35% más de chicos jugando esos tipos de torneos. Después tenemos un programa de genios, que son para chicos de sub-10 y sub-8, que también ha crecido mucho, es un programa nuevo que lo lleva a cabo Romina Puglia, donde en seis meses hicimos casi 90 torneos, y donde han participado más de 800 chicos. Hoy tenemos más chicos sub-10 que en sub-12, eso quiere decir que la base se está agrandando, entonces a medida que nosotros agrandemos la base, cada vez vamos a tener más jugadores en sub-12, en sub-14, sub-16, sub-18. Entonces yo creo que eso era fundamental empezar a agrandar las bases. Y es bueno lo que marca el deporte social, esto del tenis social, porque, claro, uno cuando empieza a preguntar y averiguar, en cada uno de los clubes hay cada vez más grupos que tienen un profe, de aprender, mientras más gente haya, capaz que se puede hasta bajar los costos de ese profe, y también solventar a los clubes, porque de alguna forma hay que solventar esos clubes, y es la estrategia de que cada gente, que por ahí, no sé, alguien de 30 y pico, que nunca en su vida puede aprender y puede jugar y puede desarrollar un deporte que es muy entretenido y tiene una virtud con respecto al resto. No necesitas desjuntar 10 personas. Claro, mando un WhatsApp, hago un peloteo un ratito, porque por ejemplo yo tengo un amigo, que la otra vez me dejó colgado, Nico, y que íbamos a ir a jugar alguna vez ahí al Kempe, pero nunca jugó, por ejemplo, me tiró un mensaje y nunca jugó. Pero pasa esto que hice, Diego, con un amigo, y vas y jugás. Sí, es cierto, como mucho más de cuatro, ¿entendés? Dos o cuatro, entonces es más fácil poder juntar gente, y sí, la verdad que el tenis es un deporte que vos podés jugar hasta, digamos, hasta bien de grande, hay campeones mundiales de veterana, además de 85, hay jugadores que tienen 90 años, o sea, es un deporte para toda la vida, y lo que nosotros queremos es eso, que los chicos no se involucren con el tenis para pensar en ser un jugador profesional, porque muy pocos son los que llegan a ser jugadores profesionales, sino que entiendan que hay un deporte para toda la vida, y que lo practiquen toda la vida, porque cuando nosotros ingresamos a la asociación que tiene tenis, pasaba que había una brecha de chicos entre 17 y 18 años, a 23, 24, que intentaban ser profesionales y no lo lograban, como que dejaban de jugar al tenis. Entonces eso es lo que nosotros no queremos, que sepan que el tenis, si no lográs ser profesional, pero también es un deporte, es saludable y lo podés jugar toda la vida. ¿Hay algún programa, Agu, te pregunto por, siempre se habló de la historia, recuerdo, de Coria y Nalbandian, que sin no haber recibido el apoyo en su momento de la asociación, no hubiesen llegado hasta donde estaban, digo, ¿hay una suerte de patrocinio, por llamarlo de esta forma, por parte de la asociación, de jóvenes talentos que ustedes advierten que, y más vos, porque aparte es esto de conocer, yo digo que hay deportistas, este llega, este tiene todo para llegar, que usted diga, bueno, a él le vamos a bancar la gira un año, para ver si da el golpe desde el salto. Mira, hoy, gracias a Dios, existe el ENAR, porque antes en mi época no existía, y hoy creo que el ENAR está, está haciendo una inversión muy grande, con todos los proyectos, y hoy tenemos la Olimpíada de la Juventud, con todos los proyectos de todos los jugadores, donde vos decís, donde pueda haber una proyección, y el ENAR tiene un programa de becas, que lo hace con todas las federaciones, y bueno, nosotros llamamos cuáles son los que necesitan esas becas, en conjunto con ellos, y con la Secretaría de Aporte de la Nación también, donde también becan a los profesores, que están en constante seguimiento de esos chicos, y yo creo que hoy Argentina tiene un programa de becas, gracias al ENAR, donde se apoya a todos los grandes valores que puede tener nuestro país, en todos los deportes. ¿Y quiénes son los hilos del tenis que están en ese proyecto, Agur? ¿Quiénes son los nombres? ¿Quiénes son los nombres? hay muchos chicos, hay muchos chicos, está Autita Torres, está Gurruchaga, que es el hijo de Jorge, del gran jugador de fútbol nuestro, campeón del mundo, también está, bueno, Tiago Tirante, que fue el número uno del mundo, hermano Sarundolo, hay muchos jugadores, que tienen, yo no puedo decir, van a llegar a ser, top 20, top 30, yo creo que son jugadores, donde pueden llegar a ser top 100, pero van a ver muchos de ellos, pero yo creo que hay muchos jugadores, Hugo Cabelli, que también juegan bien, Chever, hay muchos jugadores, que por hoy están haciéndolo muy bien, y van a trabajar como prioridad, es el tenis femenino, porque el tenis femenino decayó mucho en los últimos años, en nuestro país, con la gran historia que tienen, desde Gabriel Sabatina, y Madruga, Norma Bailón, o sea, la asociación la tenemos, Flor Lavada, Flor Morinero, que están ayudándonos, en la parte del tenis femenino, un programa, del tenis femenino, que están funcionando muy bien, y de a poquito, o sea, son programas que no funcionan, los jugadores de un día para el otro, pero comenzamos, y es un programa de desarrollo, que lleva seis años, para, pensando en el sub-10, a tener jugadoras, de posibles jugadoras de FedCamp, así que, es muy importante, que van a cargo de Diego Veronelli, que también trabajó con, con la Federación Inglesa, en el desarrollo del tenis femenino, tiene mucha, mucha experiencia, así que, yo creo que a poquito, se van a ir dando los resultados, no es de un día para el otro, pero lo importante, es que por primera vez, tenemos un programa de desarrollo del tenis femenino. Vos sabés que, más a eso, fíjate lo que vos decís, hablabas de Sabatini, porque, en los Juegos Panamericanos de Lima, Nadia Podorosca, gana la medalla de oro, le da una a la delegación argentina, y automáticamente, clasifica los Juegos Olímpicos, en tanto y en cuanto tenga ranking, o sea, pudo haber ganado la medalla de oro, pero sin embargo, si no respetaba el ranking, en este año, bueno, ahora se pasó para el año que viene, que habrá que ver toda esta historia, pero podría estar incluso siendo oro olímpico, a nivel Panamericano, o perdón, oro panamericano, quedara afuera. Sí, sí, pero bueno, lo logró, logró que por ranking, clasificar, y yo creo que eso se va a respetar, por más que para el año que viene, en los Juegos Olímpicos, habría que averiguar, pero yo creo que se va a respetar. Voy a hablar con Gerardo, porque, bueno, tenemos, seguida con el comité argentino, y la verdad que es algo de cuestión, yo creo que van a respetar, porque yo no estaba por el estilo, pero por la duda, habría que estar atento a eso. ¿Es imposible que se vuelva a dar una legión, como la que se dio en nuestro país, de tantos jugadores, que te comprendían a vos también jugando, digo, de tantos jugadores en un rango de tiempo, y que se mantuvieron, y que lograron tantos títulos, ¿es una sola vez que pasa esto? Yo creo que es difícil, va a ser difícil, por la cantidad de jugadores que había, y por la calidad. Yo creo que, en un momento teníamos cuatro jugadores top 10, yo estaba 16, después venía esa bala que estaba 20, o sea, teníamos dentro de los 50 del mundo, yo creo que teníamos cerca de 10 jugadores, y en algún momento éramos potencia, a nivel mundial, más que España, más que Francia, más que Estados Unidos. Yo creo que va a ser difícil, yo creo que va a ser difícil, pero bueno, hay que trabajar para que, para tratar de lograr otra, lograr otra legión, de volver a formar ese tipo de jugadores, pero yo creo que también, que esa generación, salió de un sistema de juego, que no estábamos teniendo, y hoy tratamos de a poco, ir modificando esa, ese sistema de juego, que a nosotros nos dio tantos resultados, y estamos tratando de llevarlo de a poco, al mismo sistema, no lo vamos a lograr, hacer el cambio 100%, porque son otras épocas, pero yo creo que estamos trabajándolo hoy, y Argentina siempre va a tener jugadores, dentro de los 100, porque es una gran fábrica de jugadores, tiene muy buenos formadores, muy buenos entrenadores, que vienen de otros países, a llevarse a los entrenadores nuestros, eso quiere decir que, que acá en los dos sentidos hay, tanto jugadores como profesores, entrenadores tenemos, así que, hay que seguir dándole, seguir trabajando, porque yo creo que Argentina siempre va a ser, una potencia en el tenis. Me encantó eso del sistema, ¿qué es eso del sistema? A ver, explícame un poquito, ¿a qué te referís? ¿Cómo jugaban? El sistema que antes nosotros teníamos, que era lo que hoy tiene, por ejemplo, el rugby y el hockey, que se viaja mucho en delegación, antes nosotros jugábamos un regional, del regional clasificado en el provincial, del provincial al nacional, después se cambió el sistema, un sistema donde se usa en Europa, donde los países son mucho más chicos, los sistemas de transporte, son mucho mejores que nosotros, los nuestros, y acá se encareció mucho, donde ya ahí se empezó a tornar más aburrido, porque vos no compartías más, esos viajes en delegación, con los demás jugadores de distintas categorías, pasás a viajar con tu papá, se empezó a tornar aburrido, entonces el chico empezó a no gustarle, porque la verdad que es bastante solitario, si lo hace de esa manera, y empezaron a irse a otros deportes, entonces ahí es donde nosotros perdimos mucho, yo me acuerdo que en el 2008, en Mar del Plata, en la final de Copa de Ibi, lo pude hablar con Arturo Grimaldi, que era el presidente de la asociación Argentina de Tenis, y le dijimos que habría que tratar de volver al sistema anterior, porque de esta manera el tenis se estaba muriendo, sobre todo el tenis de menores, y estoy hablando del 2008, ya lo veíamos, y bueno, cuando nosotros ingresamos en la asociación Argentina de Tenis, lo primero que hicimos es tratar de empezar a modificar eso, y empezar a un poco a lo que era antes, yo me acuerdo que antes parábamos en casa de familia, y si no era en casa de familia, eran en pabellones a veces militares, y la verdad que la pasábamos bárbaro, y se hacía mucho más divertido el tenis, entonces yo creo que hay que tratar de llevarlo a eso, que el chico se tiene que divertir jugando al tenis, no tiene que ser una presión de ver al padre que deja de trabajar, que lo lleva, que lo trae, o sea, el chico lo ve a eso, lo asimila, y no es bueno, yo creo que el chico lo único que tiene que hacer es entrar a la cancha, y divertirse, y pasar la vida nada más, yo creo que ese es el objetivo nuestro, de que el tenis vuelva a ser divertido, y que sea realmente un juego, porque a la edad de 10, 12 años, tiene que ser un juego, 14, 16, tiene que ser un juego, para hacer trabajo, cuando sea profesional, va a ser un trabajo, si no, tiene que ser un juego. Además le sumo, a ver, uno que no viene del paro del tenis, y yo prácticamente no lo he jugado casi nunca, solo de grande alguna vez agarró una raqueta, yo recuerdo, antes de ser periodista, y antes de tener el sueño de ser periodista, recuerdo que prendí la televisión, y veía partidos de ustedes jugando, en T6, lo voy a nombrar al canal, en esos future viejos, viejos y lejanos, que eran todos televisados, y nosotros los veíamos jugar a ustedes en vivo, cuando todavía no habían sido, prácticamente, o empezaban el escalón de ranking profesional, después trabajando, sí me ha tocado cubrir a algunos future que se han jugado, recuerdo con Facundo Arguello, por nombrar a uno, pero digo, se perdió eso también, de la televisión en vivo, de que todo el mundo se prenda, no sé, hasta cuando Darín se ponía a jugar al tenis, por televisión nacional, era como un deporte mucho más nacional, de lo que estamos viviendo hoy. Sí, sí, antes yo me acuerdo, que se pasaban mucho más, los future por tele, yo creo que hay que volver a, a enamorar a la gente, al público, en general, de nuevo con el tenis, y dándole, algo que sea atractivo, el tenis, hace muchos años, que dejó de ser atractivo, a nivel nacional, y lo tenemos que volver a hacer, por eso estamos trabajando mucho con las federaciones, constantemente, dialogando, Juan Pérez, el presidente de la Federación Corderoense de Tenis, tiene a cargo, junto con Coria, lo que es la Secretaría del Interior, donde nuclean a todas las federaciones del interior, escucharlos a todos, empezar también, porque cada uno tiene, tiene una idiosincrasia distinta, cada provincia es distinta, algunos tienen más jugadores, otros menos, otros tienen más cancha, otras menos, entonces tenemos que empezar, entre todos, a trabajar, y empezar a darle vida al tenis, en cada provincia. Agustín, a propósito de este cambio a nivel nacional, pregunto, también tiene que ver algo a nivel mundial, con el famoso Next Gen, que se habla, esto de, un solo saque, si pega y pasa, sigue el punto, o sos más ortodoxo, decir, che, para qué vamos a tocar tanto el deporte, si así estaba bárbaro, o sentís que, inefectiblemente, para que sea un poco más atractivo, para las nuevas generaciones, justamente, tiene que algunas cosas cambiar, No, yo creo que a poquito van a ir cambiando, desgraciadamente, a veces en el deporte, el que maneja un poco el ritmo de la televisión, a veces la tele maneja mucho, desde el horario de partido, todo, por ejemplo, a veces la Copa Davis, se cambió, de que no, el quinto set no sea largo, fue una cuestión de que a veces, no sabe cuándo termina, entonces la programación, a nivel mundial, te podía modificar, imaginate que yo me acuerdo, el partido que jugó Leo Mayer, que duró casi siete horas, imaginate que en siete horas, le cambiaste la programación, como tres o cuatro veces, a un canal, empezaron a haber varias modificaciones, y yo creo que una de las principales modificaciones que se hizo, fue en Wimbledon, donde empezaron a buscar la forma, para que el tenis sea más atractivo, porque los partidos eran muy cortos, y la verdad que no había mucho juego, entonces empezaron a modificar el pasto, el largo del pasto, el tipo de pasto, la pelota, y ahí es donde empezaron también un poco, a ver otras caras, llegando más lejos, con decirte que, que Nadal ganó Wimbledon, en otra época, era impensable, impensable que un español ganara Wimbledon, por su forma de jugar, y hoy no, entonces yo creo que se empiezan a modificar varias cuestiones, para ir haciendo que el tenis sea más atractivo. Bueno, hagamos un poco más atractivo la charla, y llevarte a vos de jugador, ¿qué recuerdos? Y en realidad, la pregunta sería, ¿con cuál te gustaría hoy volver a jugar en el circuito? ¿Con qué jugador, que te cruzaste en una cancha, a Agustín Caleri le gustaría volver? Disfrutabas, disfrutabas, veías el cuadro y decías, me toca con él. No, la verdad que, me hubiese gustado, nunca jugué el partido, entrené varias veces, pero con Roger me hubiese gustado jugar un partido, la verdad que nunca, nunca tuve la posibilidad, de jugar en un partido, pero, y sí, la verdad me gustaría jugar con todo lo que me ganaban siempre, me encantaría volver a jugar, y si no podía ganar alguna vez. Había dos o tres que me tenían, que era el hijo de ellos. Te quedaste con la sangre del ojo, tirame ya los nombres, dale, ya, ya, ya los quiero. Bueno, no, Davidenco, Davidenco me ganó en dos finales, y después otro que no le pude ganar nunca era Ljubicic, que era el entrenador de Federer, la verdad que nunca le pude ganar, siempre me ganaba, todos parlios duros, pero terminaba ganando, siempre. Los pelados te desenfocaban, ¿ahú? Puede ser, puede ser, por ahí con el brillo de la pelada me encandilaba un poco. Yo recuerdo, ahora que traes a colación este tipo de partidos, estas finales, si yo no me equivoco, vos ganás Hamburgo, ¿no? No, yo perdí en la final con Coria. En Hamburgo, y hay un torneo que ganás, o no sé si es esa final, yo recuerdo que vos en el estadio, te dan el micrófono para hablar, y vos hablás en español y decís, yo hablo español porque mi lengua madre es el español, el que me entienda bien y si no, tradúzcalo, sabiendo hablar muy bien el inglés, digo, eso fue una cuestión de juventud, hoy lo repetirías, ¿cómo es la historia? No, eso fue en la final de Hamburgo, sí, lo que pasa es que la verdad que había varios argentinos, porque había varios argentinos ahí en el estadio, y la verdad que yo lo podría haber hecho en inglés tranquilamente, pero mi lengua es el español, o sea, ¿por qué yo tengo que hablar un idioma que no es el mío? La conferencia de prensa, por supuesto que la hacíamos en inglés, pero la verdad que en ese momento me salió que tenía que hablar en español, ¿por qué voy a hablar en inglés? Si también tenía toda mi familia, toda la gente de Argentina viéndome, ¿por qué tengo que hablar en inglés? Y me salió así. Claro, digo, porque mirá cómo me quedó marcado, que hasta el día de hoy me acuerdo, Agu, de aquella circunstancia, y digo por ahí que está bueno, porque muchas veces nos acostumbramos, ¿no? Al parking, a, no sé, todos los términos en inglés que utilizamos permanentemente, cuando en realidad la lengua madre es otra, más allá que después esto va a ir cambiando y capaz que queda todo en un solo idioma, mezclado entre todo un poquito, pero, digo, tener esa cuestión, por eso te decía, era por una cuestión de juventud, que decías después, che, la verdad, fui arrogante, fui un pibe, o no, la verdad que hoy lo haría igual, digamos, ¿no? No, hoy se ve que, por ejemplo, cuando uno gana un torneo, que en el momento donde uno habla, y si es un español, o argentino, o latinoamericano, habla la mayoría, de todo el discurso lo hace en inglés, y después dice algunas palabras en español, yo creo que tendría que ser al revés. Pero bueno, qué sé yo, eso depende de cada uno. No como Londero, no como Londero, no es recomendable hablar en inglés como Juan. No, el topito es un maestro, el que me hace reír es un maestro. El topito en inglés es un maestro, un grande. Buena persona, el topito. El jugador de tenis, el tenista, ¿se queda con un punto, se queda con un game en la cabeza, como lo puede hacer el futbolista cuando abre un gol, o el jugador de rugby cuando no da bien el pase y no termina siendo try? ¿Te quedás con esa imagen de ese punto puntual o no? Con ese smash. No, sí, te quedás. Yo creo que todo partido, por más que se gane o se pierda, uno termina de jugar, hace lo que tiene que hacer después postpartido, el regenerativo, el masaje, todo, y después tenés la charla típica con tu entrenador, de decir, bueno, acá fallaste, acá no, qué sé yo. Lo que pasa es que el profesionalismo es donde vos empezás a animar muy finito, o sea, empezás, viste, a buscar muy finos los errores para después no hacerlo, porque es tanto el profesionalismo, el detalle, que el error es tan chiquito, que uno se pone muy perfeccionista a uno mismo, y a veces ha pasado partidos que uno gana o pierde jugando por ahí no bien, y te salís de la cancha de haber terminado de jugar y te metés a una cancha a entrenar lo que no te sentiste cómodo. Muchas veces lo hacés. Pero qué hago, por ejemplo, en Copa de Avis, donde formaban parte de un equipo, porque cuando uno juega al fútbol, un compañero le da el gol, termina el partido y el compañero te empieza a decir, el gol, el gol, el gol, el gol, el gol, y vos le decís, pará, ya el partido que viene vamos a tener revancha, y olvídate de esa, digo, como compañeros también en Copa de Avis, era también esto de, olvídense ya del punto, ese punto ya no existe más, vamos para adelante, o cómo se va dando esa relación. eso, por ahí se ha hablado un poco, si lo llevaba de Copa de Avis con el capitán, o si tenías tu entrenador que a veces viajaban, a la Copa de Avis lo hablaba en el momento, decís, bueno, esto, esto, aquello, son charlas mínimas que vos vas diciendo, y vas viendo, uno sabe lo que ha hecho dentro de la cancha, y en ningún momento es recriminar al otro, que es lo que no hizo bien, lo que hizo mal, en un doble, por ejemplo. Después, cada tenista especial, cada tenista lo, o sea, lo, 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 puede ver distinto, o lo puede resolver distinto, que es lo que uno hace mal o bien, o sea, cada uno tiene su forma de ser, viste, que normalmente a los tenistas le dicen, son medio perro verde, son medio raros, pero, pero bueno, cada uno, viste, a mí me gustaba terminar de jugar, y hablar, que es lo que se hizo bien, que es lo que se hizo mal, que es lo que había que mejorar, y si, por ahí, yo no tenía una buena sensación, que vos terminás un partido de tenis, y no quedaste una buena sensación, me iba, me iba a entrenar, hasta que me sintiera cómodo, ¿cómo encontraron la asociación, Agustín, cuando ustedes se hicieron cargo? Digo, porque, en el básquet, ¿no? Por ejemplo, ayer decía, Diego, estuvimos hablando de rugby, y cómo Pichot se involucra, en la parte política, digamos, ¿no? y ahora, para manejar el rugby, en el internacional, que no tuvo tanto lugar, pero, sí, se puso el hombro a los Pumas, para meterlo al rugby championship, sí, se puso un poquito la camiseta, para meter el rugby, de nuevo, en los Juegos Olímpicos, digo, porque, en el básquet, por ejemplo, en su momento de crisis, con Bacaro, que terminó saliendo, fueron los jugadores, incluso desde adentro de la cancha, con Manu, Escola, Chapu, ¿no? Que medio que dijeron, bueno, a ver, pónganlo a sus bieles, que nosotros queremos estas condiciones para jugar, lo salvaron, llegaron al retiro de Manu, perfecto en Río, ¿no? Ahora, su bieles perdió, y se armó toda una tormenta, porque, vamos a volver a lo de antes, con Borró, y ya se quería bajar el Oveja Hernández, y ahora hay que ver cómo llegamos a Tokio. Digo, esto de los deportistas, involucrarse en la dirigencia deportiva, porque estás vos, Coria, Zabaleta, el mismo Gastón, como equipo de Copa Davis, esa misma legión que estaba dentro de la cancha, hoy está en el escritorio. ¿Por qué, y si es saludable, ¿no? Digamos decir, che, bueno, estamos en la posibilidad de hacernos cargo de algo que por ahí, no sé si alguna vez imaginaron. No, mirá, nosotros nos empezamos a juntar, me acuerdo, en el año 2017, a principios del 2017, empezaron a tener reuniones, dijimos, bueno, vamos a presentar una opción, en las elecciones, la sociedad argentina de tenis, porque lo veíamos que el tenis no estaba bien, que cada vez teníamos menos chicos jugando, menos afiliados, que sabíamos que económicamente no estaba bien, y entonces nos empezamos a involucrar. Yo, bueno, yo había tenido, yo me acuerdo que en una reunión, todos dijeron, bueno, ¿quién va como presidente? Y todos me miraron directamente, me dicen, vos que tenés experiencia en lo político, tenés ganas, y el otro le digo, dale, yo voy, pero vamos todos, yo no voy a poner la cabeza solo, y después los otros no van a hacer nada. Entonces, donde ahí también se decidió, de que todos iban a empujar, y la verdad que empezamos a hacer un gran trabajo, y yo creo que la gente, todas las federaciones, y los clubes, que son los que votan, en la asociación que tenía que tener, empezaron a ver, donde nosotros estábamos comprometidos, por un cambio, y que íbamos a estar al pie del cañón, o sea, no es la que íbamos a estar solamente, por una elección, y después iban a trabajar a otro, no, o sea, la verdad que, que estamos, formamos un grupo de trabajo, ex jugadores, con el presidente de la federación, porque Juan Pérez, el presidente de la federación de Córdoba, está dentro del consejo directivo, de la seguridad que tiene TENI, y también el presidente de clubes, de ahí, de la ciudad de Buenos Aires, y entonces, yo creo que, que todo nos hace falta, nos hace falta la experiencia, las ganas, y el conocimiento nuestro, desde jugar al TENI, desde los comienzos, hasta llegar a ser profesional, también hay ex jugadores, que también, tienen conocimiento, y tienen manejo, en lo político, en la gestión, Guille Coria, tuvo la secretaría de deporte, María Sobaleta, tuvo el Ministerio de Desarrollo Social, también trabajando, o sea, había, había capacidad, había experiencia, y yo creo que, eso también un poco, la gente lo vio hoy, y que quería un cambio, y hoy estamos trabajando mucho, la verdad, para lograr ese cambio, no es fácil, porque fueron muchos años, donde por ahí, nosotros pensamos, que las cosas no se hicieron, de la mejor manera, así que, bueno, hay que seguir dándole, hay que seguir metiendo, hay que seguir cambiando, lo que pasa es que, bueno, también un poco, la situación económica global del país, a todos, nos dificulta un poco las cosas, pero, pero por eso, nos dejamos de, de seguir luchando, y seguir tocando las puertas. Y en esa vocación política, Agustín, por la cual fuiste elegido, por el grupo, como, la máxima autoridad, te toca, en algunas cosas, tener mucha cintura, ¿no? Como pasó a fin de año, esto de que, ¿qué hago con ITF, y con ATP, por la Nation Cup, pero que se meten con la Copa David, y tengo que quedar bien, pero, digamos, la madre es la ITF, entonces, salgo a bancar con un comunicado, ¿cómo es la historia? Porque, te ponen en una posición, en la cual, tomás decisiones, trascendentales, para el país, digamos, en cuanto a este deporte, ¿no? No, lo que pasa es que, o sea, nuestro compromiso, es con ITF, es como decir, la AFA, es con MEGO, COMEBOL, FIFA, porque la ITF invierte mucho en las federaciones internacionales de todo el mundo, para el desarrollo del tenis, y la ATP, ¿no? La ATP se alimenta de eso, y nosotros, todas las federaciones, y la ITF, donde ponemos nuestro trabajo, nuestras ayudas económicas, nuestro desarrollo, ellos se llevan a los jugadores que nosotros desarrollamos, y las asociaciones de todo el mundo, no reciben nada de la ATP. Entonces, por supuesto, que yo voy a saber la ITF, que es la identidad madre nuestra, y es la que nosotros trabajamos constantemente, y es la que recibimos apoyo económico, y en todo sentido. Pero fueron los mismos jugadores, y fue Gaudio, en ningún momento, la ITF te dijeron, che, Agus, todo bien, y el apoyo implica, no mandes el mismo equipo de Copa Davis. No, 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 eso no, eso no, porque eso es lo que pasó con la Copa de las Naciones, que hicieron ahí en Australia, es un conflicto de interés donde tiene la ATP con ITF, porque vos dentro de un mes haces dos torneos muy parecidos, muy similares, y te das cuenta que algo pasa, pero bueno, eso es ATP, cada jugador elegía a qué capitán poner, Schuermann eligió que vaya Gastón Gaudio, no lo pusimos nosotros, o sea, el número uno es así, el reglamento es que el uno del equipo, en la Copa de las Federaciones, pone el capitán, después decide, después viene el jugador número dos, y después ven si quieren llevar tres o cuatro jugadores, eso lo deciden ellos, no lo decide la ciudad que tiene tenis, vos fijate que en la Copa de las Naciones, en ningún momento usaron el logo oficial de ninguna federación, solamente hicieron banderita con el logo redondo, y nada más, no usaron nada, nada que digamos que represente a la selección de tenis. ¿Y crees que va a haber un punto de encuentro, o en algún momento va a decirse, che, que juega Copa de la Nación, y no juegan en la Nación Cup? No, no, nosotros no vamos a poner ese tipo de trabas, yo creo porque la Copa de las Naciones, da puntos para el ATP, es como un torneo ATP por equipo, nosotros no vamos a poner esa traba, porque los jugadores... No, pero que ITF lo diga. Estamos a favor también de ese tipo de torneos, pero por ahí no hacerlo, dentro de un mes, hacer Copa de la Nación, porque ahí va a tener un conflicto de intereses, entre ellos, pero hoy, bueno, hoy el presidente es otro, es André Gaudenzi, fue jugador de tenis, de mi época, así que yo creo que la situación va a ser otra, el diálogo va a ser otro, así que yo creo que, bueno, se tiene que ir viendo, y ver cómo se va desarrollando. En el Consejo está Zabaleta, ¿no? ¿Por qué Mariano y no vos? ¿Cómo, cómo? En el Consejo de ITF está Mariano Zabaleta, y podrías estar vos, ¿por qué Mariano? No, no, él está en la comisión de Copa Davis. Ah, bien. Bueno, ¿y por qué él, si vos sos el presidente? Sí, porque yo no puedo andar por todos lados, yo creo que lo mejor es tratar de cada uno hacerse cargo de diferentes cuestiones, yo creo que a Mariano le gustaba esa comisión de Copa Davis, y bueno, él quiso ir, y digo, bueno, anda, o sea, por eso nosotros nos tratamos de dividir las tareas para cada uno tener actividades, y entonces poder delegar, eso es bueno, y saber confiar en tu equipo que vos podés delegar y que va a estar cubierto, y si no, si tengo que hacer todo yo, es imposible hacerlo bien. En esto de hacerse cargo cada uno de lo que le toca, en el día de ayer, o antes de ayer, ya no recuerdo cuál de los días, salió la noticia que Gastón Gaudio había roto la cuarentena y no había podido explicar esta situación, ¿se pudieron poner en contacto, pudieron resolver ese tema? ¿O saben en realidad ustedes como asociación de tenis cómo está ese tema? No, yo hablé con Mariano, me dijo que había hablado con Gastón y que estaba yendo al supermercado en la esquina y lo notificaron, dicen, pero bueno, después decían que ahí hubo una declaración de Gastón de que en realidad no lo notificaron, que no firmó nada, yo voy a ver si puedo tratar de hablar con él hoy, a ver que me cuente un poco, pero bueno, eso es lo que sé, lo que me contó Mariano. Tuvo ocasión política, Agustín, ¿no? Porque fuiste presidente de la agencia Córdoba de Deportes. ¿Diputado nacional? Diputado nacional. En algún momento estabas con Sergio Massa, que hoy está parte del gobierno, ibas a ser su secretario de Deportes de la Nación, recuerdo si ganaba Massa. Bueno, Massa está en el gobierno, está Matías Lámez, decía que tenés una muy buena relación con Matías Lámez. Por algún momento, porque siempre fuiste del riñón de José Manuel de la Sota, y bueno, como que acá en Córdoba había una cuestión esta, digo había, porque parece pasado lo de Schiaretti y de la Sota como dos corrientes dentro del peronismo, en el sentido de que ahora parece estar todo más, si se quiere, alineado, ¿no? Uno ve los tuits de Schiaretti apoyando a Alberto Fernández por cómo negoció la deuda, y en esta historia en algún momento se te puso en el lugar de si era Campano o Caleri de nuevo hace poquito en la agencia Córdoba Deportes mientras vos estabas manejando la asociación, ¿vos cómo imaginás tu carrera política futuro y cuáles son tus objetivos? Decís, mirá, quiero ir al tenis mundial como hace Pichot hoy o me gustaría irme de nuevo a la cuestión política más social. No, mirá, yo hoy por hoy no pienso demasiado en el futuro, yo creo que hoy yo tengo el compromiso con la asociación argentina de tenis que son cuatro años, estoy cómodo donde estoy, la verdad que la política me encontré con algo que me gusta mucho porque uno cuando era deportista era más apolítico que otra cosa, sabía qué es lo que estaba pasando en el país, en mi provincia, en mi ciudad, pero como que no estaba involucrado y bueno, gracias a José Manuel que me involucró de a poco, la verdad que me fue demostrando de que se puede hacer política, de que no hay un manual de cómo hacerla, varias charlas con él me sacó un montón de dudas y donde, bueno, empecé a incursionar en la política, la verdad que me apasiona, me gusta y la verdad que hoy por hoy estoy, digamos, en política, pero en política deportiva como presidente de la asociación y bueno, yo creo que las cosas van pasando a poco, yo no pienso mucho en lo que voy a hacer después, yo creo que cada uno va viendo con el transcurso de los días, de los meses, de los años, que para qué está, yo siempre digo que siempre hay que hacer hay que hacer escuela y por ahí es lo que yo estoy haciendo porque, bueno, nadie nació sabiendo correr, primero tuve que aprender a caminar así que yo creo que estoy en esa etapa transitando, aprendiendo a caminar todo, ya estuve en la Secretaría de Deporte en Córdoba como diputado, ahora estoy como presidente de una asociación nacional de mi deporte, yo creo que hay que ir de a poquito aprendiendo, trabajando con el gobernador Schiaretti y sabe que estoy y siempre a veces intercambio mensajes de WhatsApp con él, también estoy ayudando bastante en el área de deporte acá en la Municipalidad de Río Cuarto, así que uno no se desenchufa totalmente, siempre está tratando de poder ayudar y colaborar con su ciudad, con su provincia y con el país también, por supuesto. Agustín, te llevo casi al principio cuando contaste que estuviste charlando con el presidente de Boca, con el presidente de Río, con el presidente de Racing, digo, porque en el fútbol pareciera que siempre cada uno va por sus intereses y todos van de distintos lugares y nunca se pueden unir, por más que viene una asociación de fútbol argentino es como que cada uno presiona para tener sus intereses. Y pregunto y me hago la pregunta escuchándote a vos, si habrá alguna posibilidad alguna vez en Argentina de que todos los deportes traten de ir en conjunto, hoy con un ministro de la Nación de Deporte y Turismo como lo es tratar de que el deporte argentino vaya por encima todos juntos y teniendo cada uno sus particularidades pero empujar para el mismo lado. ¿Habrá chances alguna vez? Las chances siempre están, siempre existen, hay que ver si está la posibilidad de poder lograrlo, yo creo que es difícil porque son diferentes, son muy diferentes los deportes, un deporte equipo con un deporte individual, el fútbol que es el deporte más popular a nivel mundial no es lo mismo que el tenis pero yo creo que en ciertas situaciones habría que tratar de ir todos juntos, yo creo que eso se logra un poco cuando hay una olimpiada, yo creo que eso va un poco más de la mano todos juntos pero bueno, es difícil, no es fácil, es imposible. Hoy con la pandemia tratar de salir todos juntos porque vemos como que algunos quieren salvarse solos, empezar solos y el resto no importa, yo puedo, yo tengo la posibilidad de tener todas las condiciones de salud y bueno, si el otro no puede que se las arregle. Sí, lo que pasa es que yo creo que cada uno piensa, a veces tiene el pensamiento de vista de cada uno pensar en su deporte, en lo que le toca, yo a veces he recibido varias llamadas o mensajes de cómo podemos empezar de presentarle un protocolo a Matías Lambe para poder empezar a poder abrir los clubes que son netamente de tenis donde no hay tanto riesgo de contagio, pero tampoco es fácil porque también están los otros deportes que si abren uno ¿por qué no los otros? Entonces, yo con Matías se lo traslado pero hay que ser consciente de que esto a todos nos afecta, a todos nos toca y tratar de ayudar y ver cómo podemos salir de la situación de una forma ordenada porque eso es el problema, acá no tiene que colapsar el servicio sanitario, eso es lo más importante y tenemos que ser responsables en cada decisión que se toma, entonces yo creo que en este momento hay que tratar de pensar, de buscar soluciones como hizo Taller, que hay algún protocolo que salió por todos lados, buscar la solución, llevarle posible solución al ministro para ver cómo puede ir saliendo de a poco esta pandemia y no generarle más problemas que tiene, porque yo imagino que un ministro de Deporte y Turismo que son dos áreas muy afectadas de todas las que hay, yo creo que tiene bastante problemas como para seguir generándole, yo creo que hay que llevarle soluciones o posibles soluciones más que problemas. Simplemente, hablabas un ratito de relación con el exgobernador José Manuel de la Sota, que en paz descanse, ¿alguna vez le dejaste ganar un partido o con un punto que le dabas ya lo dejabas contento? ¿Qué anécdota te queda de esa? No, no, a él no le gustaba jugar partido, yo las veces que jugaba con él, que siempre le gustaba jugar temprano o 8 de la mañana, sea invierno, sea verano, nada, a él le gustaba pilotear por el medio y te hacía correr para todos lados, no me acuerdo que corría para todos lados y yo por supuesto se lo tenía que tirar donde estaba él, pero sí, la verdad que se lo extraña mucho a José, la verdad que era un gran amigo a pesar de que ha sido un gran gobernador, él fue digamos un poco el responsable de que me haya involucrado en la política y la verdad que yo siempre lo digo que si hoy él estuviera vivo hoy sería presidente de la Argentina. Y atrás tuyo, Agus, veo varios trofeos, ¿no? Un mini museito que tenés y veo arriba a tu derecha ahí cuando te gires veo la mini Copa Davis, las dos mini Copa Davis veo mal. Sí, están las dos finales de Copa Davis y allá a mi derecha está la pera en el medio que es la del nuevo Acapulco y después la otra la que brilla un poco más la que no es de cristal es cuando ganamos la Copa de las Naciones que antes se jugaba en Düsseldorf y la que está en el medio de las dos Copa Davis es el premio de su campeón de ahí de Hamburgo cuando me ganó Coria que era un Master Series donde se jugó la única vez que hubo cuatro semifinalitas al mismo país que fue Gastón Gavio David Coria y yo. La verdad histórico. Agus, te mandamos un fuerte abrazo gracias por brindarnos este mediodía charlar de tenis nos encanta a mí me gustó mucho el deporte lo sabés así que es un placer haber hablado con vos bueno, esperar que todo esto se vaya a reactivar y bueno que disfrutar cada uno cuidar a su familia quedarse lo más que se pueda en casa ¿no? No, bueno quiero agradecerte Ricky y Diego la verdad por esta nota son esas notas que a uno le gusta estar poder charlar de todo un poco y la verdad que sí ojalá que esto pase rápido pero lo más importante por hoy es tratar de cuidarnos cuidarnos a nuestros padres a nuestros abuelos y bueno que esto salga de la mejor manera porque la verdad que cuesta cuesta esta cuarentena no es fácil pero bueno la intención es es que vuelva a toda la normalidad bueno nos vemos pronto seguramente mandarle saludos a Nico Gauna decirle que lo sigo esperando todavía para el partido era él si no te habías dado cuenta te mando un fuerte abrazo un abrazo grande ahí estaba Agustín Caleri con nosotros aquí en el show en la red interesante ¿no? son argentinos de tenis y esto de otro deporte ¿no? de otra función de otro lugar de ver cómo se maneja esta pandemia y cómo se piensa a futuro nos vamos la verdad intenso hoy y vamos a seguir viajando el re pasaporte con nosotros y vamos a seguir y vamos a seguir